Hola que tal soy Dani y bienvenidos a nuevo preguntas y respuestas La verdad que hace muchísimo tiempo que no hago ninguno y ya me apetecía hacer Hace un año cuando estaba en Jaén pues si subí una publicación en Instagram para que me pusierais preguntas Así que voy a utilizar alguna de esas preguntas Y hace unos días pues os puse una historia, vale, en Instagram también para que me pudierais mandar vuestras preguntas Si queréis participar en próximos preguntas y respuestas porque a veces también los suelo hacer por Instagram Pues ya sabéis que lo tendréis aquí abajo en la descripción Y también con esto que han puesto de los audios, suelo hablar con algunos de vosotros y la verdad que mola bastante Y bueno ya que es mi cumpleaños y demás pues me gustaría hacer algo especial Os voy a contar algunas cosillas que nunca he dicho en vídeos, así que nada, vamos allá La primera pregunta es de Ángel, ¿Cuándo te comprarás la Play? Quiero echarme unos días Street contigo, crack y un fueguito Pues bueno Ángel, aquí la tienes, aquí está la Play 3 Al final me la compré, vale, próximamente vais a tener vídeos ya de FIFA Street Edgar nos dice, ¿Qué te dio la motivación para adelgazar? Lo sé porque te sigo desde hace tiempo Pues bien, esta pregunta se ha repetido muchísimo Y es que es verdad, si me conocéis desde hace bastante tiempo, yo pues bueno, era grande, era grandecillo ¿Es él? ¿Es él? ¡Dios! 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 ¡Es súper coqueto! ¡Dios! ¿Pero es el de verdad? Dilo, quiero, dilo tío ¿De verdad tiene que ser? No, pero dilo con ganas tío ¿Para? Coqueto y hermoso Mmm, Dani Aquí veis una foto del antes y ahora, la verdad que espectacular Bueno, simplemente a mí, pues bueno, soy un chaval que siempre le ha gustado el ejercicio Yo jugaba antes fútbol, tenis, hacía todo deporte que hubiera, ¿vale? Me encantaba el deporte Y bueno, luego por cosas de la vida dejé de hacer deporte Y bueno, es algo que echaba bastante de menos Así que pues bueno, me puse las pilas Lo primero que hice simplemente pues fue cambiar mi alimentación Que es lo más importante al fin y al cabo Y luego pues bueno, me daba mis paseos largos de una, una hora y media A veces hacía 10 kilómetros, a veces 20 En mis tiempos más mozos Y bueno, así perdí 30 kilos La verdad que... Y bueno, luego el último año sí he cogido, cogí algo más de peso Pero bueno, he vuelto a bajar otra vez Y ya os digo que simplemente cambiando la alimentación Hacéis muchísimo O sea, quitando las bebidas azucaradas también O sea, tenéis muchos tips para adelgazar Sinceramente os recomiendo el canal de Corbacho, Sticky y J. Dalmau Porque la verdad que dan consecillos bastante buenos Y bueno, tenéis muchísimos canales también O preguntar a un dietista La verdad que esos canales pues a mí me volvieron a motivar Porque a mí siempre me ha gustado el deporte Lo que pasa que simplemente pues... Claro, si solo haces cardio pues luego en la mierda, ¿vale? Tienes que hacer también entrenamiento de pesas, calistenia Algo para fortalecer un poco los músculos Lo que sí es cierto es que claro, al hacer solo cardio Luego pues bueno, también sigues acumulando grasa Y claro, a mí me faltó en su época pues hacer algún entrenamiento de pesas Algo, algún entrenamiento de fuerza, ¿vale? Que es lo que, bueno, ahora lo he conseguido hacer otra vez Y he perdido como 7-8 kilos de nuevo Y actualmente peso 65 kilos Ahí, muy rico ¿Por qué te pones la camiseta del Zaragoza de equipación en el FIFA? Esta pregunta se ha repetido pero vamos, desde hace años, ¿eh? Siempre lo he explicado muchas veces Que es que me encanta, ¿vale? La equipación del Zaragoza es una de mis favoritas de todos los FIFA Yo cuando empecé a hacer regales, a hacer montajes Pues yo siempre tenía la del Southampton y la del Zaragoza, ¿vale? Entonces, no sé, siempre que inicio un nuevo FIFA y demás Pues siempre me la suelo poner Porque es una equipación que personalmente a mí me encanta Me gustan mucho los colores blanco y azul O sea, me encanta la equipación del Zaragoza Y por eso siempre la llevo a él, ¿vale? Pero no soy de Zaragoza ni nada Que mucho me lo decís que si soy de Zaragoza y no, no lo soy ¿Qué te parece lo nuevo de Brimmy, ¿vale? Del grupo Brimmy de Horizon Que seguramente muchos lo conoceréis Pues mira, casualmente lo tengo aquí el disquito con las firmas O sea, a ver Es original, el papelillo este Es original, ¿vale? Es original el disco, la verdad Pero no sé La verdad que a mí me ha gustado O sea, entiendo que hayan querido innovar O sea, Oli ya no tiene la voz como antes Es normal que quieran innovar Hacer otro tipo de música Porque, a ver, la voz la tiene muy jodida Pero bueno, aún así me ha gustado Me ha gustado No es mi disco favorito ni de broma Pero oye, la verdad que hay canciones que me han molado bastante Y me lo estoy escuchando todos los días Así que no está mal Luego también, ¿cuál es mi disco favorito? Pues mira, aprovechando Pues bueno, está aquí Sempiternal Una obra de arte sin duda espectacular ¿Es cierto que traficas con aceite en el mercado negro? No, no, no Esto es un bolero, ¿vale? De Procid Llega una de las preguntas más esperadas Que es ¿Por qué le tengo asco? ¿Por qué le tengo odio a Jaén? Pues bien, simplemente Jaén Yo me fui a vivir solo allí Estuve genial, la verdad Estuvo bien Y es que Jaén tiene relación con la peor etapa de mi vida Fueron unos cuantos años bastante jodidos para mí Y bueno, tenía que ir al hospital como una vez o dos por semana Luego allí conocí a una persona que ya no estaba entre nosotros Cosa que, también quieras que no, pues tiene sus recuerdos También allí he perdido a un familiar La verdad que luego en Jaén me han pasado cosas surrealistas Terribles que no puedo contar en un vídeo Y viene esta pregunta enlaza con esta otra Y es que ¿Por qué dejé de subir vídeos? ¿Vale? Pues esto fue hace ya un año, ¿vale? Cuando vivía en Jaén O sea, mi idea, ¿vale? Era irme a Madrid, ¿vale? Me iba a mudar a Madrid De hecho, fui a ver pisos Lo que pasa que nos rechazaban siempre Porque éramos muy jóvenes Y no aceptaban, ¿vale? Siempre querían familias Nos costó la vida conseguir un piso Y bueno, y al final, pues mira Hubo unos problemillas y demás Y al final nos cansamos todos Porque me iba a ir a vivir con otro youtuber Si esto hubiera salido muy bien Ahora mismo estaría viviendo con otros youtubers quizás Y hasta con papi Gaby, ¿vale? Que yo también iba a estar con él Allí lo conocí O sea, un saludo desde aquí Gaby, eres el puto amo No tengo nada en contra de la ciudad Ni con la gente de Jaén, ¿vale? Quiero aclarar esto Pero por las cosas que he vivido, ¿vale? Ese año también, el último año Pues también lo pasé bastante mal Tuve problemas con la conexión Me desmotivé muchísimo con YouTube Quería dejarlo también Así que nada Jaén siempre será mi ciudad maldita Gracias por tus vídeos Me alegran los días En serio, nunca cambies Me alegras mucho, Willy Bloquear No Sergi nos dice ¿Has pensado alguna vez de tu vida En cambiar el contenido de tu canal? Pues sí, ¿vale? A mí una cosa que me hubiera gustado mucho hacer Era mudarme a un país, ¿vale? Como Corea Y allí hacer vlogs, ¿vale? Quería hacerme un segundo canal En el que contaría, pues bueno Mi vida allí Y cómo sería vivir en Corea ¿Vale? En Corea del Sur, ¿vale? La buena Omar dice Pues bien, esta pregunta también Tengo que decir que me la habéis dicho Muchísimas veces Y es porque Hostia, ¿te llevas mal con los YouTubers de FIFA? Con la comunidad de FIFA ¿Qué ocurre? ¿Por qué no haces colaboraciones? Pues bien Es simple, ¿vale? Yo he estado en grupos Yo hablaba antes pues Básicamente con todos los YouTubers de FIFA Pero yo tengo algo Que es que no me gusta que me regalen nada ¿Vale? A mí no me gusta que me regalen nada Entonces Yo pues consideraba Esa cercanía y demás Pues como amistad, ¿vale? Yo los vi a todos Pues como amigos Actualmente pues los veo como colegas Como amigos, ¿vale? Por ejemplo, Buller Yo nunca le he dicho Oye, Buller Que me llevo genial con él Vamos, es uno de mis mejores amigos De estos de YouTube Y jamás le he dicho Oye, Buller Vamos a hacer un vídeo Una colaboración Pues sinceramente Buller se lo ha currado Ha llegado a donde está ahora Y coño, se lo merece Y yo no le voy a decir Oye, Buller Vamos a hacer una colaboración Y nada Porque antes de eso Para mí No es un YouTuber Para mí Buller es un amigo, ¿vale? Entonces No me gusta hacer ese tipo de cosas Por ejemplo A mí me cuesta mucho Pedir una colaboración a alguien O sea, a mí si me la piden Perfecto O sea, yo he colaborado con gente Que tiene muchísimos Menos seguidores que yo A mí me da igual los seguidores A mí me ofrecen Una propuesta bastante chula Que es divertida Y que puede encajar con el canal Yo lo hago sin problema Pero a mí me cuesta mucho Pedir una colaboración, ¿vale? Es algo que no me gusta, ¿vale? Porque yo no me gusta ser interesado Básicamente ¿Por qué y desde cuándo te gusta Lil Peep? Saludos desde México Grande México Pues bien, Lil Peep es increíble para mí, ¿vale? Me siento muy, muy identificado en sus canciones Y empecé a escucharlo en la canción de We Think Too Much Tengo un tag del trap Por si lo queréis ver por el canal Y de verdad Esa canción a mí Vamos, me llega muy fuerte Y después de escuchar esa canción Empecé a escuchar todos sus discos Y la verdad que me encanta Me encanta, ¿vale? A día de hoy me encanta Lo escucho todos los días Sevilla o Betis Y bueno, chicos Ya os he dicho antes Que con los audios de Instagram y tal Aunque a veces es tarde Siempre suelo contestaros a todos Y bueno, esta pregunta Nos la va a hacer Jorge A ver Muy buena, Dani Mi duda era saber Cómo tuviste la idea De subir 11 skillers contra el mundo Cuando nadie subía skill O sea Pígate skill en YouTube Pues bien, buena pregunta, Jorge O sea, muchas veces me vienen flashes Me vienen ideas, ¿vale? Y bueno, se me ocurrió Joder, a mí me gusta hacer los regates Porque como he hecho un regateando Con porteros ¿Por qué no hacer un regateando Con 11 jugadores Que tengan 5 de skill de regate? Además, estuve viendo por YouTube Buscando a ver si alguien lo había hecho No lo había hecho nadie Y digo, pues esta es la mía Y además me parece una idea Bastante buena Bastante divertida Y bien, llegó el momento De la última pregunta La última pregunta es Dani ¿Has tenido depresión? Pues sí He tenido depresión Durante 5 años Tengo que decir Que estoy muy orgulloso De haber pasado La depresión Además Me siento súper orgulloso ¿Vale? De ser mi Sin duda Mi mayor logro Que es haber pasado La depresión Yo solo Aclaro, ¿vale? Que sí tenía apoyo Tenía a mis padres A mi hermana, ¿vale? Pero realmente Yo, bueno Cuando empecé con depresión Y demás Yo iba al psicólogo Yo decidí ir por mi cuenta Al psicólogo Le dije a mi padre Oye, quiero ir Necesito ayuda Y mira, fui No hay ningún problema De hecho Si alguien está pasando Por cualquier problema Tal Recomiendo en serio Que probéis Ir a alguno Porque Antes En esa época Estaba muy mal visto Ir a un psicólogo Y demás Ahora, gracias a Dios No está tan mal visto Pero en su época Madre mía La cosa es que me he tenido que comer Ahora la depresión Está un poco más Aceptada Y demás Pero en su época Eso era, vamos Tenías Es que eras un vago ¿Vale? No es que tuvieras una enfermedad Ni nada Es que eras un vago Y muchas más cosas ¿Vale? No sé si alguno de vosotros Lo ha vivido O lo ha visto desde cerca Y demás Ya os digo que Bueno, yo iba al hospital Y demás Y mira Pues me ayudó Tengo que decir que Pues joder Me ayudó bastante Pero yo recaí ¿Vale? Recaí y me fui a vivir solo A un pueblo Llamado Peal de Becerro Y bueno Allí estaba solo O sea Yo allí recaí ¿Vale? Yo pensaba que estaba curado Y no, ¿vale? Yo allí recaí Y ahí sí es verdad Que estuve absolutamente solo Por decisión mía también Porque quería estar solo Quería vivir solo Mis padres me venían A verme y demás ¿Vale? Pero cada semana Cada dos semanas Pero de verdad Estaba yo solo Todos los días Me encerré en mí mismo No quería saber nada Del mundo Y fue allí Cuando yo superé La depresión ¿Vale? Yo solo Con mis propios méritos Que hice y demás Externos a YouTube ¿Vale? Porque mucha gente se cree Que a lo mejor Esto lo he superado Gracias a YouTube Y no, me ha ayudado Evidentemente Algo me ha ayudado Pero mis grandes logros Y demás están apartados De YouTube ¿Vale? Sí es cierto que YouTube Me ha ayudado mucho Pero no es lo que me ayudó Realmente No por eso superé Lo que es la depresión ¿Vale? Yo lo superé Pues haciendo méritos propios De la nada La verdad que Me quedé sorprendido Conmigo mismo Lo que Las cosas que llegué a lograr Y además Estar allí solo Que vale que es un pueblo Y demás Pero estás tú solo Yo tenía allí 17, 18 18 años ¿Vale? Con depresión Eran momentos muy duros No quería ir Al instituto ¿Vale? Porque yo estaba estudiando Un módulo de informática Y no quería ¿Vale? Solo fui un día De hecho Y allí de verdad Que vi Toqué fondo ¿Vale? Yo allí toqué muy fondo Pero mira Por suerte Por desgracia ¿Vale? Encontré un trabajo Que me cambió la vida Y gracias a eso Me supe valorar Muchísimo ¿Vale? Muchos Alguna vez Lo he contado En algún directo ¿Vale? Que yo Aparte de YouTube Si hubo una época Donde yo me dedicaba Plenamente a YouTube Vivía de YouTube Podía vivir de YouTube Pero donde Más dinero he ganado ¿Vale? No ha sido con YouTube Ni nada Ha sido Trabajando para algunas Empresas de Reino Unido Y además Con mi nivel de inglés Y demás Que llegar a donde llegué Y tal Eso a mí Me sirvió muchísimo Me sirvió para Ver lo que era capaz También Al estar solo Me ayudó muchísimo Porque empecé a andar Empecé a hacer ejercicio Porque es algo que me encantaba Y alejarme De donde yo vivía antes ¿Vale? Empezar en una nueva vida En un nuevo pueblo Donde nadie te conoce a mí Realmente Es que es lo que me ayudó Sinceramente Tengo que decir Que yo que Lo he vivido desde muy cerca Lo he vivido yo mismo también He visto Y he conocido A muchísima gente Con esta enfermedad ¿Vale? Porque es una enfermedad No es como mucha gente Que a lo mejor Está una semana deprimido ¿Sabes? Si dices Es que he tenido depresión No Has estado deprimido Tú tienes tus problemas Pero no has tenido depresión ¿Vale? La depresión no es estar deprimido Va muchísimo más allá Quien lo haya vivido Sabe de lo que hablo Es muy difícil de comprender Si no lo has pasado ¿Vale? Es muy difícil También Para la gente que te rodea Tú no te dejas Ayudar Ni nada Pero yo os digo Que si estáis pasando Por esos momentos O sea No estoy menospreciando ¿Vale? Los problemas En plan No tienes depresión Tus problemas son No es lo mismo Le estoy restando valor No, para nada ¿Vale? Pero sí quiero Que si diferencie La palabra deprimido Con depresión ¿Vale? Porque la depresión Es de verdad Es una cosa muy dura Y para la gente que te rodea También lo pasan muy mal Intentan ayudarte Tú no quieres que te ayude nadie Tú no quieres que te ayude nadie Pero también os digo una cosa Una vez la superéis Os vais a acordar De toda esa gente Que luchó Durante muchísimo tiempo Por ti Ayudándote En todo lo que podían ¿Vale? Aunque tú Pues no dieras un feedback Por así decirlo ¿Vale? No mostraras Gratitud Ni nada De verdad que Eso luego lo valoras muchísimo Y te das cuenta De la gente que realmente Te rodeaba ¿No? En su momento Pero ya os digo Hay gente que no aguanta ¿Vale? Porque si tenéis amigos Y demás Os pueden dar de lado Como a mí me dieron Eso sí Si luego conseguís éxito O algo ¿Vale? Ya no estoy hablando de YouTube Cuando ya lo has superado todo Y demás Seguramente vuelvan a llamarte Y de verdad Quería contar esto Simplemente porque estoy orgulloso No me avergüenzo Ni de broma ¿Vale? De esto Y sinceramente Muchas veces he pensado En hacer un vídeo más extenso Dando consejos y demás Por simplemente Si mira Si alguien que lo está pasando Mal tal Le puede ayudar Vamos A mí me hace súper feliz Sinceramente Si alguien lo está pasando mal Ya que tenga depresión O no ¿Vale? De verdad Aquí tenéis mi apoyo De verdad Todo se puede superar Por muy duro que sea Y demás ¿Vale? Esto no es Los típicos vídeos De motivación y demás ¿Vale? Es la realidad Y luego Yo Voy a seguir estando mal ¿Vale? Yo voy a seguir estando mal La vida da muchas vueltas Y la vida es Como es ¿Vale? Nos van a pasar muchas más cosas Pero bueno Ya los afronta Afronta los problemas Desde otra perspectiva Y bastante mejor De verdad Todo se puede Se puede superar ¿Vale? Que yo he estado con depresión Muchos años Como unos 4 o 5 Y al final Lo he logrado ¿Vale? Y eso es una cosa Bastante complicada Muchos famosos Da igual lo que tengas Da igual el éxito que tengas Da igual la gente Que te... Da igual ¿Vale? Al final Llegan momentos En los que estás solo Y tú y tu mente Estáis solos Y ahí vienen los problemas ¿Vale? Y nada Hasta aquí el preguntas Y respuestas De verdad Me he quedado muy a gusto Contando esto A vosotros Si alguien tiene Me quiere contar algo O me quiere hablar Por Instagram De verdad No tengo ningún problema En responder Ya sabéis que respondo todo Y como ya he dicho En Instagram Suelo contestar A todo el mundo Aunque a veces tarde ¿Vale? No tengo ningún problema Ya que muchas veces Vosotros sois los que Nos decís a los youtubers Y demás A la gente que subimos vídeos Que os ayudamos muchísimo Cuando tenéis problemas Tal y demás Pero es que vosotros También nos ayudáis mucho A nosotros Vaya Así que nada Espero os haya gustado Y de verdad Mucho apoyo A los que lo estéis pasando Mal en estos momentos Y nada Un saludo